Bienvenidos al capítulo número 23 de tu curso avanzado Excel, yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a agrupar, invertir, transponer nuestros datos con nuestro editor de Power Web, bien vamos a comenzar con esto pero antes no se olvide que necesitamos descargar este archivo, tiene dos hojitas para poder practicar para que ustedes vean el vídeo y a la vez vayan practicando, el link como siempre te lo dejo en la descripción de este mismo vídeo o también puedes dirigirte a la página www.eltiotek.com y ahí vas a encontrar todos los capítulos para que tú puedas descargar todos los archivos, bien vamos a comenzar ahora sí pero antes vamos a interpretar esta tablita miren tenemos acá producto y las ventas según el año, bien lo que vamos lo que vamos a hacer primero es agrupar bien pero como vamos a agrupar quiero que observes que en producto tenemos teclado a ver cuántas veces se repite vamos a bajar acá y otro teclado y por abajo a ver a ver si solamente hay un teclado entonces al agrupar vamos a agrupar por productos únicos y podemos realizar por ejemplo podemos visualizar los valores máximos los valores mínimos podemos realizar sumas recuentos etcétera bien vamos entonces a agregar lo primero que hacemos es agregar esta tablita a nuestro editor pq no seleccionamos toda la tabla miren acá está lo seleccionamos y nos vamos ya sabemos acá a la pestañita datos no acá para agregarlo al power query datos y a la izquierda dice desde una tabla o rango un clic acá esperamos unos cuantos segundos les vamos a aceptar y ahora sí nos va a abrir miren el pq el editor de power query para agrupar nuestros datos tenemos que ir a la pestañita miren a la pestañita transformar un clic acá en la mano izquierda dice agrupar por vamos a dar un clic aquí bien les va a saltar una nueva ventanita blanca como están observando voy a acercar un poquito bien miren lo primero que me pide acá es que deseas agrupar en este caso van a ser productos porque porque productos se repiten no y cuando nosotros agrupemos no va a haber ningún producto repetido bien ahora sí si bajamos me dice el nombre de la columna que el nombre le vamos a poner por ejemplo acá le podría poner si quiero ser una suma voy a poner suma por productos podría ser ahí suma total vamos a poner ok suma total a ver todo a ver si no se confundiendo acá la te saca de suma total por productos bien acá a la derecha va a ser el tipo de operación por ejemplo que voy a hacer en este caso es una suma no entonces seleccionamos suma a la mano derecha y como última opción nos nos dice columna o sea que columna quieres que sume por ejemplo a la mano izquierda podemos realizar la suma de acuerdo al año 2017 es la columna o por la columna 2018 o columna 2019 y ahora voy a poner a ver columna 2019 un clic acá ok miren ya lo tenemos ahí aceptamos aceptamos y como pueden observar acá tenemos la suma total por productos por ejemplo pero del año 2019 ojo a la suma total del año 2019 de ventas de teclado es 32 mil 960 si lo quieren ver en excel simplemente acá le damos un clic en cerrar y le damos en mantener automáticamente ya sabemos que el excel te crea una nueva tabla con esa con la consulta que acabamos de realizar no que era la suma total por productos como puedes observar pero miren acá están los valores no hay ningún problema si tú por ejemplo acá le vamos a poner suma miren esto quita dos veces clic le ponemos su gente si tú quisieras hacer otra consulta por ejemplo vamos a buscar los valores máximos o también podemos ser recuento vamos a crear acá bien vamos a crear otra consulta ok clic derecho y le vamos a dar en duplicar duplicamos bien miren ya me lanzó los datos este va a ser el recuento o sea quiero saber cuántos productos se han vendido simplemente el número de productos que se han vendido o sea recuento bien le vamos a poner recuento y acá miren acá vamos a retroceder ok porque acá está agrupado según la suma del año 2019 no entonces a la derecha pasos aplicados volvemos un hito cerramos y miren se va a quedar nuevamente como estaba al inicio ahora sí vamos a transformar un clic nos vamos a agrupar un clic y les va a saltar esta ventanita nuevamente ok que decíamos agrupar lo primero ya sabemos que es productos luego de eso qué nombre lo vamos a poner miren por default siempre me salta el recuento ahí lo tenemos puede ser eso no hay ningún problema la operación miren ya está seleccionada también que dice acá recuento de filas un clic y acá no me permite seleccionar nada por qué porque no en realidad el recuento lo va a hacer acá en la misma columna productos no y en este caso va a contar por ejemplo uno un teclado vamos a bajar dos teclados no y se va a quedar ahí lo mismo va a ser con más o sumados que más va a contar a ver dos maos y por acá tenemos otro maos a ver si acá también hay otro humanos tres maos no vamos a darle en aceptar mira le damos en aceptar y vamos a cerrar y le damos en mantener ahora ya tenemos nuestros datos pero del recuento ok miren acá está teclados existen dos más se han vendido tres pc 3 la 23 la 2 y así sucesivamente bien más o menos ya podemos entender cómo funciona eso de agrupar en realidad es prácticamente lo mismo que tablas dinámicas no pero lo puedes reutilizar muchísimas veces bien esto vendría a ser agrupar podemos trabajar en este caso mire podemos trabajar con tabla 1 o con recuento no hay ningún problema yo voy a crear mejor otra consulta para no confundirnos ok miren este clic derecho le vamos a dar cambiar nombre este era suma total de recuerda de productos del año 2019 suma total 2009 por producto gente bien ahí lo tenemos vamos a crear ahora sí vamos a duplicar clic derecho le damos en duplicar un clic ahí ahora sí este por ejemplo se va a llamar vamos a hacer una última consulta le vamos a llamar valores en máximos ok vamos a saber qué productos se han vendido más al mejor precio no filas agrupadas vamos a eliminar esto para regresar a los datos acá lo tenemos nuevamente nos vamos a transformar nos vamos a agrupar por esperamos unos segundos ya sabemos acá que queremos agrupar por productos este va a ser valores máximos vamos a poner ok operación vamos a poner acá máximo por ejemplo no un clic acá y qué valores máximos de qué columna queremos agrupar queremos sacar los valores máximos del año 2017 por ejemplo no le damos en aceptar miren acá lo tenemos ok estos son los valores máximos o sea los ventas máximas que se han hecho por producto en el año 2017 bien vamos a cerrar acá miren cerramos y le damos en mantener un clic y ahora sí tenemos miren una tercera consulta miren pero esta vez con los valores máximos como pueden ver las consultas están a la derecha no se olviden y pueden modificarlos como cuando quieran ustedes no simplemente dos veces clic por ejemplo quieren modificar algo le dan cerrar modifican le dan cerrar y automáticamente la tablita también se va a actualizar según lo que hagas con cada consulta no así funciona el power query vamos ahora miren a invertir y a transponer nuestros datos acá tenemos no invertir o transponer miren que transponer básicamente hace que las columnas se vuelvan filas y que las filas se vuelvan columnas no eso lo vamos a hacer con power query vamos a agregar miren esta tableta al editor de power query ya sabemos seleccionamos toda la tabla nos vamos a la pestaña datos nos vamos desde una tabla rango un clic acá no esperamos unos segundos le damos a aceptar y nos lanza acá mire nos abre el power query no el editor vamos a poner acá transponer y transponer su nombre de esta consulta gay transponer miren nuevamente vamos a ir acá a transformar y quiero que observen que los encabezados están los años 2 acá tenemos primer encabezado producto 2017 2018 2019 como fila tenemos a los productos no teclado mouse pc laptop lo que vamos a hacer ahora es que estos productos que están acá en la primera columna suban ahora como filas encabezados bien vamos a dar entonces miren acá tenemos la opción de transponer un clic miren con un clic quiero que vean ahora que tenemos acá tenemos acá los productos pero no están como encabezados y aparte de eso los años desaparecieron como pueden ver los años deberían estar acá no a la izquierda pero no están entonces para evitar eso vienen para evitar eso vamos a volver un paso le voy a dar acá tabla transpuesta lo voy a eliminar un clic y miren volvió a la normalidad no lo que tenemos que hacer es bajar sus encabezados como una fila para que no ocurra eso ok entonces para eso miren acá acá en la pestaña transponer acá dice usar primera fila como encabezado un clic ahí y le damos a usar encabezados como primera fila miren para que bajen los encabezados como si fueran datos le damos un clic y ahora si miren el producto está en la primera fila año en la primera fila lo tenemos miren ahí está bien ahora sí podemos darle transponer le damos un clic en transponer y quiero que observe que ahora tenemos a los encabezados a la mano izquierda no como filas y tenemos a los productos como columnas pero pero estos productos deberían estar arriba como encabezados no como hacemos eso nuevamente nos vamos acá y nos vamos ahora si volvemos nos dice acá usar la primera fila como encabezado un clic ahí y miren quiero que observen que ahora si tenemos todos nuestros productos como encabezados y los años lo tenemos en la primera columna como fila hacia no esto es lo que hemos querido hacer ahora si le damos en cerrar le damos un clic en cerrar y después de eso le damos en mantener ok un clic acá quiero que vea que ahora nos arroja mira el excel nos arroja los productos como encabezados como columnas y los años lo tenemos como filas no acá a la izquierda bien el dato original es acá miren los teclas de los productos perdón eran antes filas y ahora son encabezados no columnas bien vamos a crear miren acá vamos a crear vamos a duplicar clic derecho y le damos en duplicar un clic ahí ahora lo que vamos a hacer es volver vienen vamos a volver vamos a eliminar todos estos pasos vamos a eliminar todos estos pasos y volvemos a la normalidad no existe otro tiene el power query tiene otra opción al también en transponer que dice invertir filas este invertir filas en realidad simplemente los productos que están al último suben primero miren con un clic acá un clic miren que los productos ya cambiaron gay el primero se vuelve al último y el último está en la primera fila no simplemente le damos vamos a poner un nombre acá se va a llamar este tiene el nombre de invertir no le ponemos acá invertir y cerramos y mantenemos cambios bien ya tenemos acá en otra tablita miren con las filas invertidas podemos contar datos también miren vamos a dar un clic acá clic derecho duplicar ok miren yo estoy duplicando por cada consulta vamos a ir acá el nombre y vamos a poner acá contar bien esta realidad también es muy sencillo miren voy a eliminar voy a eliminar este paso porque duplicado de la anterior y vamos a ir nuevamente a la pestañita transformar y le vamos a dar en contar fila miren si le damos un clic en contar fila automáticamente solo me lanza un numerito no es el numerito es las filas que nos acaba de contar le vamos a cerrar le damos mantener y soy solamente me tiene que salir miren acá una fila no en una columna ok con el número 11 que básicamente tienen en la consulta de contar bien eso sería todo en realidad lo que quería era que ustedes practiquen creando y duplicando acá consultas ok cada consulta es independiente cuando los duplicas y obviamente que cada una de esas consultas lo puedes volver a modificar entrando al editor de power query o dando dos veces clic miren dos veces clic y tenemos acá todos los pasos a la derecha que hicimos no podemos hacer regresar no hay ningún problema bien si tienes alguna pregunta algún comentario escríbenos acá en este vídeo coméntanos para poder leyarte y así no te olvides de suscribirte al canal el tío tec y nos vemos en el próximo capítulo el tío tec y nos vemos en el próximo capítulo